en un episodio más de políticos a los que se les pasa la mano a la hora de presumir pues te presento al sexto regidor del municipio de atizapán de zaragoza esto en el estado de méxico césar basilio campos que se hizo viral se hizo famoso a nivel nacional no por su trabajo sino por lo que presume en facebook en su página el regidor de las calles presumió esta fotografía junto a un auto con valor de más de 700 mil pesos cuando su salario no rebasa los 70 mil pesos mensuales ahora bien a final de cuentas tomarse una foto con un vehículo no necesariamente significa que es tu vehículo y esta fotografía del vehículo en realidad no es reciente apenas acaba nuevamente de pues desatarse otro escándalo en torno de otra fotografía del mismo regidor que es precisamente esta una foto que ha provocado polémica en las últimas horas derivado a que está con un arma de fuego que si se aprecia detalle según han compartido esta otra fotografía ahorita tengo que hacer ciertos comentarios a esta a esta segunda imagen pero se nota que es un arma que tiene incrustaciones doradas de llamar la atención o mejor dicho de hacer una acotación ha sido la revista etcétera la que ha dado a conocer estas fotografías que atribuye que asegura que esta arma es de uso exclusivo del ejército con el pequeño detalle de que si notamos las manos al menos la muñeca izquierda del regidor pues no se la aprecia si tuviera una cadena por la postura la derecha no no la tiene y estamos viendo en esta otra fotografía que se trata de una mano derecha que tiene una pulsera de tal forma que existe la posibilidad de que esta segunda fotografía sea o de una persona diferente con un arma diferente o de la misma arma tomada por una persona distinta o por el mismo regidor pero en momentos distintos de todas maneras independientemente de estos asegúnes el arma si luce muy 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 similar esta a esta de comprobarse el hecho de que se trata de un arma de uso exclusivo del ejército pues el habría que revisar que tener en cuenta la ley federal de armas de fuego y explosivos que en su artículo 83 establece las sanciones que dice al que sin permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea se le sancionará y hay tres tipos de sanciones la más leve prisión de tres meses a un año y de uno a diez días de multa y la sanción más severa prisión de cuatro a quince años y de 100 a 500 días de multa el regidor césar basilio campos es del partido de morena sin embargo está siendo señalado de querer pasarse al pan con derivado a sus intereses políticos electorales para el 2021 de hecho ha sido señalado por la regidora Lilia María del Pilar de crear plazas para aviadores muchos señalamientos en torno del regidor en este momento estaremos al pendiente obviamente de lo que tenga que decir en su defensa bienvenidos a esta transmisión comenzamos lo que estoy por contarte no lo he visto ni en películas minutos antes del mediodía de este lunes 7 de diciembre la policía de la comisión estatal de seguridad pública de morelos sobrevoló a bordo de un helicóptero de tal forma que iba sobre el paraje la peña en el poblado de guajintlán en el municipio de amacuzac en el estado de morelos el objetivo era dar con una camioneta ram que cuyos ocupantes habían sido vídeo grabados en el pues por cámaras del c5 robando una camioneta en la carretera tehuixla tequesquitengo la camioneta ram había sido hurtada en esta vialidad y los asaltantes o los presuntos asaltantes iban a bordo de ella de tal forma que las cámaras del c5 logran grabar este momento las autoridades detectan que los ladrones se mueven por la carretera en la camioneta entonces es que viene la acción de los policías estatales sobrevuelan se mueven hacia esa carretera después a un camino de terracería en guajintlán y cuando ya los tienen claramente detectados el helicóptero empieza a sobrevolar ya a menor altura el lugar en donde ocurrió esto tiene mucho mucho que pues mucha historia mucho que decir que destacar de los últimos meses no me quedé pensando en la palabra precisa pero ustedes sé que ustedes la van a encontrar mejor que yo en el lugar donde ocurrió este acontecimiento la zona de allí es originario santiago mazari miranda alias el carrete quien fuera el líder del grupo delictivo los rojos fue detenido en agosto del año pasado y pues entonces se trataba de un operativo en una zona de riesgo en una zona de cuidado el municipio de amacuzac es un municipio que ha provocado polémica en los últimos meses principalmente el año pasado ganó la elección en el 2018 alfonso miranda gallegos se convierte en alcalde electo de amacuzac ganó la elección por la alianza morena pt pez pero fue detenido antes de asumir el cargo de alcalde acusado de tener ligas con el grupo delictivo de los rojos acusado de secuestro y señalado de hecho de ser tío de el carrete se convirtió prácticamente en un alcalde electo en prisión al menos él asumió ese rol y empezó a operar una vez que se retire el alcalde que se le acaba el periodo de alcalde en curso y le tocaba a él asumir pero ya estando en prisión él ya estaba en prisión él empieza a operar desde la cárcel en junio del año pasado de hecho te presenté en este canal un vídeo en donde lo escuchamos inaugurar unas obras vía telefónica desde prisión recordemos un poco de lo que ocurrió en junio del año pasado bueno no nada más quedó en eso también en septiembre del año 2019 dio el grito desde prisión desde prisión desde vía telefónica ahí en el balcón del palacio municipal en estos momentos mi padre alfonso miranda gallegos presidente electo del municipio de amacuzar procederá a dar el grito de independencia plan que lleva para el ministro el mundo de amacuzar procederá a la acuación que nos permitía borrar esta condición que nos permitía ricar en esta acuación que nos permitía beber un poco de lo que ocurrió en el grito de la acuación que nos permitía que no nos permitía que no nos permitía que no nos permitía que ¡Suscríbete al canal! Bueno, actualmente quien operaba como alcalde electo le vencieron sus derechos político-electorales y ya asumió otra persona como alcalde. Ramón Iturbide asumió, rindió protesta en octubre del año 2019, del año pasado, dos meses, un mes después de lo que acabas de ver. Regreso al lugar donde iban los policías en el helicóptero. Es en el mismo municipio. Y esto, regreso a lo que ocurrió hoy, hace unas horas, este 7 de diciembre. El helicóptero, entonces, viene la parte sorprendente. El helicóptero empieza a perder altura para acercarse a las personas que se habían, o que presuntamente, o tenían identificados como los ladrones de la camioneta. Desde el vehículo en movimiento, con el helicóptero en movimiento, las personas a bordo de la camioneta empezaron a dispararle al helicóptero que los seguía y lograron herir a un policía estatal en la pierna. Posteriormente, según han informado medios locales, los agresores bajaron de la camioneta que habían hurtado y lograron darse a la fuga a pie. El helicóptero se llevó al policía herido a un hospital de Cuernavaca y las autoridades implementaron un operativo con el objetivo de encontrar a los agresores. Hasta este momento que estoy haciendo este video, no ha sido informado si lograron concretar alguna detención. Esto ocurrió, esto ocurrió hace unas horas en Morelos, pero también en Morelos, me quedo en el mismo estado, antes, unos minutos antes de las 9 de la mañana, en la colonia El Órgano, municipio de Emiliano Zapata, colindante con el municipio de Cuernavaca, con la capital del estado de Morelos, ha ocurrido algo, algo verdaderamente lamentable, triste. Una persona fue a visitar a sus familiares a su casa porque llevaba horas sin recibir noticias, sin poder comunicarse con sus familiares, lo cual, afirmó, se le hizo raro. Al llegar a la casa, se encontró con sus familiares con tres personas asesinadas en el domicilio, con impactos de bala en la cabeza. Las víctimas, dos adultos, una pareja y el hijo de 10 años de edad. Vecinos aseguran que escucharon balazos a las 3 de la madrugada. Así, de pronto, una familia fue asesinada, una familia incluido el niño de 10 años. Terrible lo que está ocurriendo en el estado de Morelos. Hace unas horas, de hecho, hoy en la tarde te traje a este canal, este video, estás viendo la imagen miniatura, del caso de tres policías del municipio de Tepetongo, Zacatecas, que fueron secuestrados el pasado sábado y que se había implementado ya un operativo para dar con su paradero. Han informado ya a la Secretaría de Seguridad Pública que han encontrado, que han rescatado a dos de los tres policías municipales. De tal forma que, pues, están en búsqueda de uno más. No especificó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal si entre los liberados, entre los encontrados, se encuentra el mando policíaco o si el que está pendiente por ser liberado, al que están buscando, es precisamente este mando, el director de la policía de Tepetongo. Pero bueno, ahí está justo la actualización, información nueva que acaban de dar las autoridades de Zacatecas. En las próximas horas, en la conferencia matutina que ofrecerá el presidente en unas horas, este martes, 8 de diciembre, van a dar a conocer con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, va a dar a conocer el plan de vacunación en contra del COVID-19. En dónde darán los detalles, quiénes van primero, a partir de cuándo, en dónde, cómo. Pero hoy el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tuvo una reunión con el presidente de la República en Palacio Nacional. Fue entrevistado a la salida de esta reunión para preguntarle quiénes van a ser las primeras personas en ser vacunadas. Obviamente, una vez que ya la vacuna esté en México y también, obviamente, que esté resuelto el tema de la ultracongelación de la vacuna. Recordemos que la vacuna necesita ser trasladada en una temperatura muy baja, de lo cual no existe el equipo en este momento en México. Le preguntaron al secretario si tiene algún adelanto sobre quiénes van a ser esas primeras personas en ser vacunadas. Y sí, dio un adelanto. Ustedes saben muy bien, médicos profesionales de la salud, nada que médicos profesionales de la salud, grupos vulnerables mayores de 60 años y, desde luego, la población en general va a tener... ¿Fuerzas armadas también? También, sí. Bueno, profesionales de la salud, adultos mayores y las Fuerzas Armadas serán los primeros en recibir esta vacuna. Recordemos, una vez o por mucho que informen las autoridades de la vacuna, una vez que la vacuna esté en México, no podemos y no debemos bajar la guardia hasta que tengamos la vacuna, pero que también lo tenga la gran parte de la población. El objetivo es, obviamente, reducir los contagios. Y también ofreció un detalle adicional. La vacuna que llegará, o que está previsto que llegue, será de dos aplicaciones. Las personas seleccionadas para ella deberán de recibir dos dosis. La segunda llegará 21 días después de la primera aplicación, es decir, tres semanas exactas de la primera aplicación. Así que, pues ya faltan unas pocas horas para que tengamos más detalles de este tema. Sin embargo, es algo que muchos mexicanos estamos esperando saber. No nada más cuándo va a llegar, sino cómo le van a hacer las autoridades para que lleguen a la persona final. Será una conferencia matutina verdaderamente interesante. Hasta aquí, esto es lo que he preparado para ti esta noche. Les aviso a los que me siguen en Twitch, a quienes están al tanto de las transmisiones del canal secundario, hoy no tendremos transmisión nocturna, el caporal nocturno, por diversos motivos. Ya los he explicado anteriormente, tarea en la maestría de periodismo político. Por cierto, muchas gracias a los miembros de este canal por apoyarme con estos estudios. Y también será necesario despertarse muy temprano para estar al 100% atento de lo que se tenga que decir en las próximas horas. En tanto, si este video te ha gustado, no olvides suscribirte y reventar el botón de like. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!